Bueno, mi experiencia, este, como me di cuenta de mi sexualidad o de mi vida, de las cosas que me esperaban, fue cuando empecé a hacer cosas distintas, empecé a ver las cosas distintas y me asustó, ¿no? Ya no era el niño de 10 años, de 11 años, que solamente me preocupaba por jugar, por hacer mis tareas de la escuela, me empezaron a inquietar otras cosas. ¿Específicamente? Por ejemplo, no sé, una atracción por amigos, por compañeros muy cercanos. Que yo decía, bueno, si somos iguales, ¿por qué siento esta atracción? ¿Por qué me siento contento cuando estoy con esa persona? Y eso me hizo entrar en conflicto. Era pensar, esto no está bien. ¿Por qué? ¿Por qué decías que no estaba bien? ¿Por qué? Porque la gente no lo ve bien. No sé, era como un... Te han dicho desde chiquito que eso no está bien. Niños con niña, niños con niñas, así, viceversa, ¿no? Entonces es... ¿qué pasó? Me doy cuenta, ya algo grande, creo yo, para la mayoría de las personas que conozco, que descubren su orientación a tempranedad, yo me di cuenta, o lo acepté más bien, 16, 17 años, este, empecé a... con una atracción, o sea, y qué viene aquí, los problemas. Y antes sí hay que aclarar qué tipo de atracción, porque luego la gente piensa, este, barbaridades, ¿no? Lo normal es como un adolescente, ¿no? Sí, empecé... yo creo que fue la compañía. Yo empecé con la compañía, ¿no? Me gustaba estar con esa persona, me agradaba escuchar lo que me platicaba, ponía toda mi atención a lo que me decían. Un tipo enamoramiento. Un romanticismo blanco. Blanco, exactamente. Y fue cuando yo pensé, es que esto no está bien. ¿Por qué no está bien? Porque la gente lo dice que no está bien. Mis papás me enseñaron que así no es la cosa. Mis abuelos me dijeron, así no es. Entonces, ¿qué hago yo? Me asusto, me alejo de eso, lo niego. ¿Y qué es lo que hice? Ok, me hice una novia, empecé a salir con ella, a platicar. O sea, sentía bonito, pero no sentía igual. O sea, son cuerpos diferentes, aromas diferentes, texturas de piel diferentes. ¿Qué es todo esto? Me hizo entrar en conflicto. Llego a una etapa en que yo digo, bueno, tengo que hacer las cosas bien, ¿no? Si no me gusta esto, no tengo por qué estar obligado a estar ahí. Pero, ¿qué pasa, no? Se lo cuentas a un amigo o a alguien cercano. ¿Cuántos años tenías ahí? Ah, 17. 17, 16 años más o menos. Yo creo que estaba cerca de los 17. ¿Qué hago? Se lo cuento a un amigo, que es lo que me dice, no, pues yo te voy a apoyar, yo estoy contigo, si es lo que tú quieres. Pero en realidad no fue así. O sea, cuando yo le digo esto, este amigo, ¿qué hace? Poco a poco no contesta las llamadas o ya no había las invitaciones que antes había. Y yo sé que ese amigo tal vez había, pero bastó con que yo le dijera para que ya hubiera un rechazo. Y no fue el único. Desgraciadamente hay muchos rechazos, mucho, pues no sé, no sé qué entienden. A veces dicen, o escuchan la palabra, ¿sabes qué? Soy gay. Y su primera reacción es, le gustan todos los hombres. Sí. Y no es así. No es así. El que uno sea gay o que tenga una atracción, una identidad diferente, no quiere decir que a todo el mundo nos guste. Es igual que una heterosexual. Bueno, es que son los mitos que de repente se hacen alrededor de esa actitud homofóbica de la sociedad. De que por ser gay te quieres meter con todos y que acosas a todos y que tienes determinadas tendencias a hacer conductas malas desde el punto de vista sexual. Pero eso no tiene que ver con el hecho de ser gay, sino con la propia persona. Porque sucede entre los heterosexuales, conductas verdaderamente enfermizas, sexuales, que llevan a cabo ellos. Pero nada más están metiendo la atención por el temor que tienen, por esa homofobia hacia la comunidad lésbico gay. Y entonces, ¿qué hiciste? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, yo decido irme de mi casa, en realidad, porque no tuve el valor en ese momento de decirles. Me voy un año fuera de mi casa, conozco otra gente, aclaro mis ideas, empiezo a conocer el ambiente. Me doy cuenta de que es un ambiente muy difícil, que es un ambiente pesado, que no hay a veces... Pues no sé, como que no era lo que yo esperaba, ¿no? Quiere uno llegar y que todo sea fácil, que todo sea bonito, que todo el mundo te acepte, que ya no haya rechazo, que ya no haya... Y no, es otro mundo que... Pero yo decía, bueno, si estoy yo aquí, tiene que haber gente como yo también, que tenga principios, que tenga valores o que busque algo bien. ¿Qué fue lo que pasó? Reprimiera eso y nunca lo desarrollara. Entonces, en este caso, lo que sucedía funcionó con una mujer, o sea, no es 100% homosexual. Y, bueno, las personas que tienen homofobia generalmente tienen un alto porcentaje de homosexualidad que tienen que reprimir y viven en el clóset. Por eso dice la Biblia que por tus palabras y por tus actos serás conocido. Aquella persona que hostiga frecuentemente a una persona lesbiana o a un gay es aquella persona que seguramente tiene un gran porcentaje de homosexualidad. Por eso, de repente hay que detenernos, al menos para no evidenciarnos, porque después de esto todo el mundo va a saber, eres un homofóbico hostigador, lo más probable es que esa persona sea un gay de clóset. Entonces, hay que tener precaución, aparte de que es de lo más desagradable que se discrimine a una persona por su orientación sexual. Pues fue confiarle a un familiar, a un primo, que él sí me apoyó. Él ya me había dicho una vez, me había dicho, ¿sabes qué? Creo que tú eres gay. Y yo le dije, ay, ¿por qué sabes? Yo sé. Yo en ese momento no sabía bien qué onda con mi vida. No lo tomé en cuenta, pero después me recordó él. ¿Te acuerdas que yo hace algunos años te dije? Y le dije, sí es cierto. Él me apoyó, me empezó a llevar a lugares, restaurantes, a conocer gente del ambiente. Ok, llega el día en que yo me tengo que venir a la universidad. Entro a estudiar y todo era muy diferente, ¿no? Aunque yo ya me aceptaba por dentro, por fuera no. O sea, yo no quería expresar, lo negaba. ¿Por qué? Por miedo a la discriminación. Entonces, este, mis compañeros nunca les dije. De hecho, había una compañera que me dijo, pues, que quería andar conmigo, bla, bla, bla. Y yo le digo, no, ¿sabes qué? Es que yo me quiero enfocar a mis estudios. Yo no, eres muy bonita, pero ahorita no. Cuando ella se entera, se queda, me dijo, ¿sabes qué? Me hace sentir bien que me digas. Porque yo creí que yo había sido la que no te había gustado. Pero ya me di cuenta que no era por mí, sino por tu orientación. Entonces, creo que una evolución en mí, ¿no? Me acepté, me empecé a querer, a ser amigos, este, que sabían. Dentro de mi círculo social, ellos sabían y me aceptaban tal y como era. Pero de cualquier modo, es una situación muy difícil, ¿no? Como el salmón, es estar nadando en contracorriente porque donde quiera que vas, hay gente que por su cultura o por lo que ya mencionaba, de la misma identidad oculta que tienen ellos, es que te están agrediendo. Y de repente no hay tolerancia de parte de la población para lidiar con este tipo de situaciones. Como que aparte del gobierno y las gentes del clero, la gente importante como que propicia más que se les mantenga ahí abajo en el clóset oculto. No se les permite la libertad. Claro, es el machismo, el, ¿sabes qué? No está bien visto, la iglesia lo reprime. Es pecado. Ajá, no te podemos, no te vamos a prestar los medios para que te manifiestes, para que hagas una marcha, para que hagas un evento. No está bien y en pueblos pequeños, menos. No quieren tener el pariente así, ¿qué hacen? Su refugio es irse a Estados Unidos, irse a Guadalajara, irse a otros lugares, porque no los aceptan, porque está mal, ¿no? ¿Y cuál es la tendencia entonces para protegerse? Bueno, porque es innegable y es algo que tenemos que aceptar la sociedad. Hay tres géneros, es hombre, mujer y diversidad sexual. Entonces, aunque no querramos, es así, no podemos ir contra la naturaleza. Entonces, ¿ustedes qué hacen como grupo para ayudarse o para protegerse? ¿Se sienten con libertad de ir, por ejemplo, a un antro a festejar, a expresarse libremente? ¿O qué hacen? Creo que aquí, dentro de Tepatitlán, creo que no se puede. Hay algunos lugares, claro, donde aceptan, donde se permite, ¿no? Pero, en realidad, creo que la mejor manera de expresarlo es irnos a comunidades o lugares que están más abiertos, ¿no? Que permiten. Creo que se hace un grupo entre amigos, un amigo presenta a otro amigo y ese amigo a otro amigo, y se hace una cadena, ¿no? Ahí está, creo que es cierto apoyo, porque también, pues, hay muchos otros problemas. Ellos tienen sus propios problemas. Todos, seguramente. Pero, pues, quiero dejar en claro, ¿no?, que todos somos iguales, todos escogemos un género, heterosexual, bisexual, transexual. Y no necesariamente lo escoges, o sea, ya, o sea, no lo escogemos, o sea, en realidad, ya somos, somos, este, soy yo mujer con tendencia a atracción hacia los hombres, soy yo mujer con tendencia a la atracción hacia las mujeres, pero eso yo no lo puedo modificar, yo no lo escogí, o sea, no es una conducta aprendida, porque cuando se es niño, como tú me decías, o sea, ya lo traías y de alguna forma se fue proyectando, conforme empezaste a tener desarrollo hormonal, te empezaste a dar cuenta, no fue algo que se te impuso, ya lo traías en la sangre. No, y aunque lo impongan, creo que es una elección propia, es algo que se crece, que se nace con ello, porque si mis padres fueron heterosexuales, mi educación fue heterosexual, mi familia lo veía bien, porque carajos, yo no, y es como el, no es algo que se escoja, es algo que aunque a veces lo neguemos, que aunque a veces duela, es nuestra vida, es nuestra forma de vida, y creo que el respeto, el amor propio, a saber que así somos, que somos humanos y que no perdemos el valor, a pesar de nuestra tendencia sexual, ese es el punto y es lo importante y es lo que tenemos que aprender a valorar y a defender. Somos quien somos, nos tenemos que aceptar como somos, y la gente, tenemos que educar a la gente y a las familias a que no somos personas enfermas, no se contagia, tenemos que aprender a vivir y a acabar con eso. Ok, y lo importante es que quede claro que nuestra orientación sexual no necesariamente es la que nos va a dar las herramientas para construirte una vida, o sea, tú puedes ser tan exitoso como profesional, puedes ser tan exitoso como padre de familia, como hijo, como cualquier otra persona, porque no es a través de la orientación sexual que tú llegas a conseguir tus éxitos, y entonces por esa razón es que no se te debe de ver a través de esta orientación a ti, sino por tus virtudes, tus cualidades, que la verdad, mis respetos, te conozco de mucho tiempo y sé que eres una persona sumamente inteligente, creativa, que te tumban a veces los problemas, pero más rápido te levantas y sigues adelante, y pues muchas gracias por compartirnos tu experiencia. Muchas gracias, y pues desgraciadamente es eso, nos tumban, nos tratan de herir, de molestar, pero hay que ser fuertes y enseñar, se tiene que empezar por uno para que esto crezca. Ok, pues muchas gracias. ¿Desde cuándo te conoces gay? Yo desde que tengo uso de razón, desde que iba al kinder. ¿Y siempre has tenido buena aceptación, cariño de parte de tu familia? Por parte de mi familia es un tema que se sabe, pero no se comenta nada. Lo que es con mis primos, poco a poco he ido hablando con ellos sobre el tema, y al parecer me aceptan bien, pero no me hacen comentarios a menos de que yo comience la conversación. Por parte de mi padre la aceptación fue muy bien, nada más al principio él me comentó que le daba miedo de que yo sufriera un acto de discriminación, y yo le comenté que no se preocupara, que si yo me buscaba un problema es precisamente porque yo lo propicíe, pero cuando no, simplemente hablo con esa persona y le digo, oye, ¿por qué no te das la oportunidad de conocerme? ¿Por qué no prefieres conocer a juzgar antes de él? Y eso fue por parte de mi padre, por parte de mis hermanos el tema fue muy aceptado, al principio sí fue una sorpresa, pero ya con el paso del tiempo, yo mismo los he informado, les he ido cambiando la etiqueta de lo que es ser un chico homosexual, a esa etiqueta que se tiene catalogada en general sobre ser gay. De repente esa situación de amor, de apoyo, de aceptación de parte de tu entorno familiar, te ha ayudado para tener las herramientas apropiadas para seguir afrontando a la sociedad, que en cierta manera sigue siendo extramachista y homofóbica, pero tú no has tenido ese tipo de problemas, de rechazo, cuéntanos tu experiencia. Pues el que la familia te apoye sí te ayuda mucho, me he topado con personas que su familia no los ha apoyado y entonces esas personas optan por irse del hogar y hacer su vida fuera de la familia. En mi caso pues solamente fue de te quiero mucho y te apoyo y gracias a esas pequeñas palabras, pues igual que con mis amigos hemos salido adelante, yo personalmente busco la manera de salir adelante con el apoyo de mi familia y aunque no tuviera el apoyo de mi familia, aún así buscaría la opción de seguir adelante como lo he hecho hasta este momento. Y gran parte de las situaciones que sabes quién eres, cuáles son tus valores, tus capacidades y tú mismo te aceptas como eres y te respetas, porque cambio o la situación viene de adentro, no de afuera, de repente a lo mejor puede ser que das la vuelta y escuchas palabras de rechazo y eso, ¿tú qué haces en esa situación? ¿Qué vas pasando y escuchas palabras groseras? Sí, sí me he topado ese tipo de situaciones que... Tengo amigos homosexuales y algunos de ellos son más afeminados o se les nota más. Y sí me he topado en ese tipo de situaciones que nos gritan palabras obscenas, pero a mí me da risa, a mí me da risa al igual que mis amigos y yo creo que seré un tonto si me tomara esas palabras muy a pecho, porque en mi infancia cuando a uno le decían maricón o jotito, pues uno se tomaba muy a pecho esas palabras y lo único que hacía era como que llorar y ponerse triste, pero ese tipo de situaciones entonces con el tiempo a mí me enseñaron a ser más fuerte y actualmente puedo recibir esas palabras ofensivas y simplemente no tomármelas a pecho, eso es lo que tengo que hacer y listo. Sí, como dicen, palabras necias oídos sordos y de repente todo aquello que tú avientas al universo, eso es lo que se te regresa. Si tú no respondes a esa agresión, si al contrario dejas fluir y no permites que esa pedrada te dé de lleno, pues ahora sí que de repente dejan de aventar pedradas porque ven que no hace con ti. Gran parte de la situación para contrarrestar esas actitudes agresivas homofóbicas tiene que ver con lo mismo entonces, que te tengas amor, que no te pongas en el camino para que te echen la vomitada, que tienen ganas de vomitar a alguien, pues que no sea a ti, tú simplemente desplázate por respeto y que sigan haciendo lo que quieran hacer, porque cuando alguien provoca lo que está esperando es el golpe de regreso, para entonces dejar ir toda la ira. Entonces, sí, muy inteligente. ¿Cómo es que tú dedujiste que así es como debes de manejarte? Pues al principio yo creo fue con mis amigos, con las personas que ya habían salido del clóset mucho más temprano, a una edad mucho más temprana que yo, yo los veía, veía la fortaleza que tenía como personas, y en ocasiones yo decía, pero ¿por qué no les hacen daño esas palabras que les gritan? Y ellos me decían, es que si te lo tomas en serio no vas a ser feliz, o sea, tú lo que tienes que hacer es saber esas palabras. Y también, este, por experiencias de vida personal o por la madurez que ha adquirido con el tiempo, pues he dicho, tienen razón, o sea, si alguien me ofende, lo único que puedo hacer es yo tenderle mi mano y decirle, este, ¿por qué no me conoces como amigo? Igual, yo sé que me ofendiste, te disculpo, lo único que te puedo decir es que tus palabras no tienen ningún efecto en contra de mí. Exacto. Porque cuando alguien te está lanzando, nadie te ofende, tú te ofendes solo, alguien te está lanzando, ¿no? Como decir, con una espada te está lanzando. Y el hecho de que a ti te duele es como agarrar esa espada y lograr así enterrártela tú mismo. Exacto. Y que pobrecito de mí, si es cierto, eso soy, es aceptar lo que otro te está diciendo. Y nadie te puede conocer mejor que tú mismo. Que uno mismo. Exacto. Y tú eres una persona excelente. Descríbete para proyectar cuál es tu valor que tienes sobre ti mismo. ¿Qué has hecho? ¿Te sientes feliz? ¿Cómo es tu vida? Bueno, pues al principio, como todo niño homosexual, entra en una etapa de depresión en la que no se siente escuchado. Yo en ocasiones me decía mamá, mi hijo, ¿por qué no juegas con tus primos o por qué no vienes y te diviertes con los demás? Y yo le decía, es que no tengo ganas. Y era porque no me sentía a gusto conmigo mismo, porque no me aceptaba como tal. Después de aceptarme, ya adquirí más madurez, aprendí cómo manejar mis emociones y actualmente me puedo describir como una persona que a lo mejor sí me puedo enfrentar con un fuerte grado de discriminación, pero sé cómo enfrentarlo. Me puedo describir como una persona, actualmente me puedo decir que soy una persona fuerte ante cualquier acto de discriminación, porque yo me conozco, porque sé cómo soy y pues como me siento muy orgulloso de mi preferencia. Me siento contento por haber nacido en esta vida que me tocó vivir. Y yo creo que si existiera la reencarnación o si Dios me diría, te voy a dar la oportunidad de vivir otra vez, yo le diría que no, que estoy muy contento de vivir este reto que me han puesto en la vida. Y como me considero yo, pues podría decirse que es una persona madura y fuerte. Sí, que de alguna forma los malos tragos que pasaste te moldearon, te moldearon como la persona que eres, como los golpes que templan el hierro, entonces te convirtió en la persona hermosa que eres actualmente. Y que seguramente todos los que te conocen pues te aprecian como tal. Pues muchas gracias por venir a compartir tu experiencia. Gracias a ti por invitarme. Muchísimas gracias. Cuando somos niños no vemos diferencias y nos relacionamos con todo tipo de personas, pero conforme vamos creciendo y por los errores de conducta dolosos de los adultos, es que vamos adoptando patrones de conducta y de rechazo hacia ciertas masas sociales. Y esto es lo que sucede con la comunidad y es que, ok, de repente no es bien visto por la sociedad y a lo largo de los años, pero bueno, afortunadamente ya desde hace 24 años, desde que la Organización Mundial de la Salud quitó de su lista de enfermedades a la homosexualidad, pues ya se han venido dando cambios. En los países desarrollados se ha visto mucho más cambio que lo que ha ocurrido aquí en México y especialmente en nuestra comunidad. Sucede pues que todavía hay cierta tendencia a hacer bullying. Desde la temprana edad se hace bullying a aquel niño que se ve así como más delicadito y el bullying suele ser por los maestros o por los que trabajan en la escuela. Y los niños que no ven diferencias van aprendiendo de esas conductas desagradables y entonces adoptan también esa conducta y hostigan regularmente al niño de tal manera que lo hacen ocultar su verdadera identidad sexual. Y bueno, en cierta forma les origina culpa, se sienten raros y créanme, esta situación de bullying homofóbico es causa muy grave de suicidio en la población infantil. En nuestras manos está como adultos tomar conciencia que cualquier forma de discriminación es totalmente reprobable. Discriminación por la clase social, por el color de tu piel, porque si eres bonito o no, porque si eres chaparro, porque si eres de algún pueblo, no eres de ciudad, por las miles de cosas somos muy dados a establecer diferencias y las personas que establecen diferencias es porque se creen superiores, pero detrás de esa superioridad hay un complejo de inferioridad. Entonces, no es sano, esa persona que discrimina es una persona que no está bien, no está bien en sus facultades mentales, porque una persona sana mentalmente tiene respeto por los demás, le da su lugar y le permite ser quien es. Entonces, vamos rompiendo con esta cadena de discriminación. Nosotros, los adultos, debemos de modificar las conductas y corregir a las nuevas generaciones que a lo mejor ya están algo contaminadas, a que modifiquen su forma de relacionarse, a que no establezcan diferencias, a que no discriminen, hay que decirle no rotundamente a la discriminación de cualquier tipo. Nos despego en la próxima cápsula, si tenemos oportunidad de seguir adelante, si a ustedes les interesa que salgan estos espacios en hipercable, mándenlo a decir al correo que va a aparecer aquí y seguiremos tratando temas afines sobre amor y sexualidad. Muchas gracias por su atención. Gracias. Gracias.